¿Qué pasa con los profesionales del hospital? La directora del hospital, la doctora Macocchi, el infectólogo Esteban Couto y la licenciada Lilian Kiesel que hace el trabajo de campo con las promotoras de salud. Y nosotros del municipio, la acción de prevención de la fumigación, la visita casa por casa y la concientización, que es lo que corresponde. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las zonas con más riesgos que hasta ahora pueden visibilizar ustedes desde aquí, desde este sector? Bueno, aparte de los barrios Orquídea hermosos de nuestra localidad, estamos muy preocupados por lo que está pasando en el país vecino, en Brasil y en Paraguay. Ustedes saben que está circulando, en Paraguay está circulando el tipo 4, que es el dengue morrágico, que hace poco en el departamento de Alto Paraná falleció una chica. Y bueno, en Brasil están circulando los 4 serotipos, ¿no? Y inclusive tenemos zika y chikungunya, es una preocupación que tenemos y más ahora que se viene la Semana Santa y la gente empieza a entrar al país y salir y no sabemos si entran enfermos o no y si están portando esos virus para nuestra localidad. Carlos, ¿sería entonces barrio hermoso y las orquídeas aquí en Puerto Iguazú, los barrios con más casos serían? Con más casos no, pero con más solicitud de fumigación por persona febril, sospechosa de dengue, sí. Sí, tuvimos varios ahí, ahí a principio de año, por suerte pudimos apagar el incendio en esa zona y bueno, hoy tenemos fumigación, pedido de fumigación por todos lados, así que no es porque estamos fumigando por caso de dengue, sino que hay instituciones que piden fumigaciones y bueno, nosotros a medida que tenemos el tiempo vamos y damos cumplimiento a esos pedidos. Por último, los vecinos también se quejan, ¿no? Pero bueno, hay veces que los vecinos tendrían que presentar una nota, sabemos todo lo protocolar, pero bueno, hablamos específicamente de la zona donde está el cementerio de autos de Gendarmería. Ustedes, como departamento de vectores, tuvieron la posibilidad de hablar con personal de esta institución como para ver qué se puede hacer en el lugar, ya que los vecinos aducen que ahí puede ser producto de proliferación del mosquito. Sí, una vez que llueve es inminente que ahí va a haber agua juntada en los vehículos estacionados, no en el lugar, solución inmediata no hay para ese lugar, sabemos que es difícil hacer un techo para esas cosas o poner una lona, ¿no? Pero igualmente nosotros del departamento de saneamiento ambiental de la municipalidad hacemos control después de la lluvia y hacemos fumigación en el pedido constantemente, así que la gente que no se preocupe, que el área de vectores está tomando carta en el asunto, en esas partes, por ejemplo, cementerio local, corralón municipal, la zona de la costanera, en lugares públicos nosotros estamos fumigando. Por ahí no nos ven porque pasamos con las máquinas de rociado espacial, ¿sí?, que empieza a las 6 de la mañana hasta las 9, ¿no?, y después en horas de la noche de 18 a 21 horas. Que no se preocupen los vecinos que estamos cuidándole, estamos cuidando esas áreas que también consideramos nosotros como zona de riesgo.